El partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, que debía jugarse este sábado a las 17.00 horas, 20.000 GMT, en la bombonera, se suspendió por la fuerte tormenta que azota la ciudad de Buenos Aires, informó el presidente del CENEISO, Daniel Angelisi. En la cuenta de Twitter de la Confederación Sudamericana de Fútbol se dio a conocer que el partido se reprogramó para mañana a las 16 horas, 19.00 GMT. El Servicio Meteorológico Nacional también anuncia lluvias para este domingo. Ninguno de los dos planteles había arribado al estadio, pero sí lo hicieron varios miles de hinchas del Boca Juniors. El chileno Roberto Tobá recorrió el campo minutos antes del anuncio de la suspensión para analizar el terreno. El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental a las 17.00 horas, 20.00 GMT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!